Todas las mañanas mi abuelo se levanta temprano para iniciar un nuevo día y lo primero que hace es encender la radio. Después de agradecer a Dios y a la Madre Tierra por esta nueva oportunidad de vida que nos brinda, mi abuelo en la oscuridad de la mañana se dirige a buscar el único medio de transporte que él posee. ¡Listo! Lo encontró al taxi como él le dice de cariño. Y como decimos acá en las tierras del sur, ya está chihuackeando el día, tenemos que apurar. Entre oscuro y claro, como decimos acá, nos dirigimos al sitio denominado como el Chaquilulo. En este trayecto mi abuelo me cuenta cómo eran estos territorios más adelante. ¿Cuántas miles de hectáreas trajo? O sea, nosotros todo esto pues subimos mucho. Han transcurrido más de 45 minutos desde que salimos de casa y el día ya comenzó a aclarar. Acá todos nos conocemos y somos muy saludadores. Nos deseamos un buen día para iniciar con toda la energía. ¡Listo! Llegamos al Chaquilulo, tierra de páramos. Ahora sí, vamos a ir a rodear el ganado, lo vamos a dejar mudando y también les vamos a dejar dando agua. Desde lo alto del páramo se puede apreciar la belleza de mi territorio de Moyamés. Y al fondo miramos el pueblo de Huachucal. Coimen de Lago, tierra de garrafa. Coimen sincron. La ciudad de México También mi abuelo me cuenta cómo fue la minga que hicieron para canalizar el agua del páramo. Cuando después yo se dirigí a Gerard, yo le dije no, bajémosla por la loma, entonces ya no salimos agua. Pero bajamos por la loma, entonces estábamos allá abajo. Estoy seguro que en un futuro no muy lejano, le volveremos a dar vida a todo este ecosistema de páramos. Con ese poco ya beben hoy ya. ¿Abajo? Ahí. Yo me siento muy feliz, muy contento de poder caminar el territorio. Yo en compañía de mis mayores. Ve a regrar como tiene el joven amigo. Pronto volveré a la tierra que me vio nacer. Ahí vea. La nube está pasando, por eso lo tapa. Ahí, ahí.